La QXR desafortunadamente también es una de las armas que nerfearon para esta quinta temporada de Cold Mobile, pero si ya pudimos revivir al aviso no PP19, ¿cómo no lo vamos a hacer también con este subfusil? Y por eso para todas esas personas que me estaban solicitando una clase para este SMG después de la actualización, pues acá está el video y sean bienvenidos todos a un video más de las mejores clases para las armas en este canal. Al momento de hablar de la QXR rápidamente se nos viene a la cabeza un arma con buena movilidad y con un excelente daño, sin olvidar que también podemos hacer que tenga buenos controles y antes de esta actualización también tenía un buen rango de daño, pero algunas cosas han cambiado porque actualmente al arma le han nerfeado los accesorios más buenos o más rotos que tenía, sin embargo a pesar de esos cambios créanme que aún podemos hacer que el arma sea utilizable y se comporte de una buena manera al momento de jugar con ella y por eso el día de hoy les traigo esta clasecita para que ustedes puedan revivir y jugar con este subfusil. Así que sin más atrasos vamos a iniciar de lleno con la clase para la QXR, eso sí antes de comenzar quiero aclarar que los accesorios que le han nerfeado a esta arma ha sido en la boca de cañón el silenciador monolítico y en lo que son las ventajas le han nerfeado también la ventaja de proyectil mejorado, antes no nos brindaba ninguna desventaja y ahora como pueden ver nos brinda menor multiplicador de daño en la parte del cuerpo y menor alcance de daño. Entonces hay que tener en cuenta esas dos desventajas o esos dos accesorios nerfeados porque en lo personal yo no recomiendo que se lo equipen ya que hacen inservible a la QXR, así que por ese motivo es que yo les voy a dar una clase donde no vamos a utilizar estos accesorios porque para la QXR si hay más variante, si hay más accesorios que le pueden sacar el jugo al arma y nos pueden ser de mucha más utilidad que los que ya mencioné anteriormente o los accesorios nerfeados, vamos a pasar con el primero y el primer elemento lo encontramos en el cañón, acá llevo el tirador OWS porque hay que mencionar que este accesorio nos brinda mejor dispersión de las balas al apuntar con la mira y asimismo nos mejora un 15% del retroceso horizontal y un casi 6% del retroceso vertical, por lo tanto este es uno de los mejores accesorios o de los más recomendables porque nos brinda 4 cosas positivas y como cosas negativas nos brinda menor velocidad de movimiento, menor dispersión de las balas y mayor tiempo de apuntado con la mira, pero eso vamos a tratar de corregirlo más adelante con los siguientes accesorios, el segundo elemento de esta clase lo encontramos en la culata, debido a que ya tenemos un arma un poco lenta desde el primer accesorio, pues acá recomiendo llevar el accesorio sin culata para mejorar la velocidad de movimiento y asimismo la velocidad del tiempo de apuntado con la mira, como cosas negativas tenemos mayor retroceso vertical, mayor estremecimiento por impacto y mayor dispersión de las balas, por ese motivo es que el tercer accesorio lo encontramos en los lásers, acá en lo personal llevo equipado actualmente el láser táctico de 5MW de MIP para mejorar la dispersión, pero ojito porque solo es la dispersión al disparar desde cadera y de igual manera nos mejora un 25% el retardo para esprintar al disparar, acá quiero hacer énfasis que yo llevo equipado este láser porque últimamente ando disparando mucho desde cadera, pero por si ustedes no utilizan este láser o por si quieren tener más precisión al momento de apuntar porque la desventaja que tiene esta clase es que tiene un poco de dispersión, pues yo recomiendo mejor equiparse el láser táctico OWC que es la vieja confiable, como se los menciono esta clase y este gameplay lo verán con el láser de 5MW de MIP porque ese es el que ando utilizando actualmente, pero sí o sí el OWC es mucha mejor opción dependiendo su modo de juego. Y continuando con el cuarto accesorio, este lo encontramos en el acople, como ya tenemos un arma rápida con buena movilidad, con buen alcance, con buena precisión y que apunta rápido, ahora nos falta un poco más de controles y por eso es que acá llevo un acople, específicamente llevo la empuñadura frontal de operador para mejorar un 13% el retroceso vertical, de igual forma como cosas negativas nos brinda menor tiempo de apuntado con la mira, pero por ello es que el quinto y último accesorio lo encontramos en la empuñadura trasera, acá llevo el adhesivo de empuñadura punteado para mejorar un 5% el tiempo de apuntado con la mira y asimismo mejorar un 15% el retardo para esprintar al disparar. Y así con cada uno de estos elementos finalizamos esta clase para la QXR, si ustedes se equipan cada uno de estos accesorios notarán que le mejoramos la precisión, el alcance, la movilidad y los controles, como ya se los dije no recomiendo llevar actualmente a la QXR con el proyectil mejorado porque si se nota ese poco alcance de daño y ese bajón en la multiplicación de daño en la parte del cuerpo, así que pienso que ya es momento de descartar esta ventaja y probar a la QXR con otros accesorios. Pero bueno familia esto sería todo, esta sería la clase, espero que les guste, la disfruten, pero sobre todo espero que les pueda ser de mucha utilidad, si si como siempre les agradecería de todo corazón que me motivaran con su buen like, su comentario o también pueden suscribirse a este canal si es que no lo han hecho para seguir disfrutando de todas estas clases y de todo este contenido. Saludos me despido, ustedes pueden seguir disfrutando de esta partida y nos vemos en un próximo vídeo, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!